Por suerte fue algo leve, según refiere el papá de esta familia en un matrimonio con sus hijos. El papá se despierta y siente un olor a gas, mucho olor a gas, por lo que enseguida se dirige a donde había una garrafa con la pantalla, que por el frío la habían dejado prendida toda la noche. Cierra la garrafa y ábrelas, que es lo correcto, abrir todas las ventanas, puertas, para que corra un poco de aire. Fueron traídas por él mismo acá, al hospital, la que estaba más comprometida, sin ser un estado grave, era la señora. Los chicos, un estado de somnolencia, por ahí mareos, estado nauseoso, que es los primeros síntomas. O sea que, dentro de todo, fue una desgracia con suerte, porque no fue a mayores. Pero bien, se atendieron con pediatra de guardia, con el médico de guardia, y no necesitaron, quedó un ratito en observación, que hubo que hacerle un soporte con oxígeno a la mamá. Pero a las horas ya se retiraron a su hogar sin ningún tipo de consecuencias. Creo que es importante, que no siempre se puede, porque no todos tienen un split, frío-calor, estufas, tipo caloventor, que no emanan llama, que no tienen llama. Lo importante es que las cosas que hay que utilizarla para lo que son. A esto me refiero que por ahí la cocina. La cocina es para cocinar o para calentar algo en el fuego, el horno para cocinar algo en el fuego. Yo por ahí hablo medio así, pero para que se entienda. El tema es que por ahí no hay estufa, no tienen estufa, entonces prenden las hornallas. Y también tener en cuenta la calidad del fuego. Esto siempre se lo dicen las noticias, cada rato tomar las precauciones. La precaución es, o sea, si bien son simples, no siempre se logran, no siempre se hacen. Un ambiente tiene que estar ventilado. Tiene que haber una... Si es un lugar cerrado, o sea, ya hay más complicación. Dormido, porque por lo general es a la noche. Uno en el día va, viene, empieza a sentir olor a gas, si hay olor a gas, o se da cuenta. O sea, está prendido, que la llama no es la ideal, pero que está con un estado así como de mareo, en estado nauseoso. Por ahí sí es más grave ya una falta de aire importante, dolor de pecho. Por ahí se... Como un estado gripal fuerte, como un estado de malestar estomacal. Entonces por ahí se confunden los síntomas. Entonces, es fundamental que una habitación o lo que sea, tiene que tener ventilación. O sea, es fundamental. O el famoso tiro balanceado, cuando se puede, que no todos pueden. También si vamos a lo más estricto, un medidor de monóxido de carbono, que no sé si alguien lo tendrá.